Mi nombre es Cló, Cló Migliore, Claudia. Me voy a presentar de esta manera. En 1996, primer encuentro literario, en la calle Sarmiento de España, se llamaba La Casa. 1996, sí. Y ahí descubrí que, si bien ya se venía haciendo, es prehistórico esto, lo importante que es que la gente se encuentre. A compartir, justamente, una de las ramas del arte más difíciles. Porque la literatura pide lectura. Pide lectura para lo escrito. No hay literatura sin lectores. En la pintura, en lo que es visual, es más accesible. No es ni mejor ni peor, es más accesible. En la música, también es audible. La danza se practica con el cuerpo. Pero la literatura, y bueno, es la que me toca, y la que elijo, y la que amo. Se necesitan dos actividades que están prófugas, digamos. Si no las seguimos, no las seguimos alimentando y regando. Que son la lectura y la escritura. En el encuentro literario que estamos organizando ahora, digo, con los personajes que surgieron en ese escrito que estaba tipeando, de mi autoría, que decía, que dice, palabras que pueblan, en un momento. Y fue espontáneo. No como otras veces que hubo organización, de organización, de charlas, de debates, de títulos. No, espontáneo. Lo subí en la red, en este caso en Facebook. Después lo compartí y gustó. Y dije, bueno, hace dos años que no organizo encuentros literarios. Hace dos años, casi dos años. El último fue en febrero de 2020. Todo 2020 lo tuvimos como estamos, en esta batalla contra una guerra. Y bueno, nos afectó muchísimo en cuanto a la actividad literaria, puesto que si bien, y se dice, hay más tiempo para lo que es la actividad en casa, o sentados, o de concentración, yo diría que es exactamente al revés. Porque cuanto más tiempo tenés ocupado en un momento, o en un plano histórico de guerra, lo que gana es la cibernética. O sea, sí, se usan más los medios cibernéticos, la tecnología ciber, pero la cabeza está en otra cosa. Entonces, reacomodad la cabeza. O sea, seguí trabajando con taller y editando libros durante 2020 o pandemia. Pero me doy cuenta que cuesta muchísimo más. Más, este, teniendo en cuenta este factor. No hay encuentro presencial. Bien, entonces, usemos esta herramienta de guerra, que es el ciberespacio, que es Internet, para reanudar esos encuentros. Y vamos a darle una apuesta total. Porque gracias a esta herramienta no va a haber frontera. Vamos a poder estar compartiendo literatura y voz con personas de todas partes del mundo. Es el 11 de junio a las 19 horas, todo puntual, con la intervención de cuatro artistas. El profesor de guitarra y música Suárez, Gustavo Suárez. La profesora de canto y voz, Mora Miranda. El artista artesano, que vamos a mostrar de todos ellos algo. Son cinco en total. Omar Aranjuez. El artista plástico Eric, que es el artista visual. Que va a estar pintando, pintando esa hora y media, en vivo. Y también el artista habitual, profe. En este caso de la región, con sus serigrafías. Que es Asad, Gabriel Asad. Después, todos los escritores de todas partes del mundo, van a estar presenciando, como gusten, invitados, entrada libre, claro. Bueno, la presentación y lectura de los primeros 15 autores y autoras que pertenecen, han elegido a una colección de poesía que se llama Nadie sabe lo que vendrá. Porque fueron editados por, en este caso los edité yo, los publiqué, pero no han tenido la posibilidad de la presentación. No van a hacer presentación del libro. Solo lectura. Cinco minutos por autor. Después, narradores. Una narradora de la región. Y un narrador de La Plata. Más precisamente de Méganos. No voy a nombrar, a decir los nombres por acá, porque son un montón y tengo miedo de errar. Y también revelaciones. Como en el caso de un autor también narrador, de acá de la región, que ya está por publicar una obra de cuentos, de relatos, espléndida, maravillosa. Si mientes de nuestra poesía, tenemos allá de Tortuguita, el señor que va a venir. No voy a nombrar ninguno, porque son muchos. Pero sí a los artistas, porque estos cinco artistas van a participar durante este evento. Y en cada evento va a haber artistas invitados. Bueno, va a ser entonces el 11 de junio a las 19 horas. Canal de YouTube, Mandíbula. Producciones. Gente que nos hace la gauchada esta vez, a cargo de Guillermo Schill. Para todas las consultas referidas a este encuentro, a mi taller literario, a ediciones de libros, tenemos, bueno, mi correo, bosque, come larga, 777, arroba hotmail.com O, mi número de celular, antiquísimo, 1151-3135-68. Celular para WhatsApp y consultas, 1151-3135-68. Buen día para todos. ConORRCES. Conor concrete, a Charlotte Martins, el micrófone, que crochets suben guy слов, conor alt sentido, y las opciones,